La verdad que muy contento, creo que si algo que dije al principio de que esto diera camino es que el equipo tenía que volver a dar una identidad y gracias a Dios hoy día lo ha tomado, pero como le digo a los compañeros, Victoria no queda aquí, Victoria está con la ilusión de seguir haciendo cosas importantes y por qué no, porque la semilla que se sembró de un inicio fue una semilla de título y bueno, con esa ilusión estamos. Wilmer, como dice el profe, un nuevo torneo, ya no se va a hacer bien las cosas aquí, pues de nada hubiera servido una buena campaña. Dejo estamos claros, pero como te digo, lo bueno de esto es que el grupo en sí está muy comprometido en lo que quiere, no se conformó solamente con salvar una categoría, sino que ir encaminando siempre con objetivos a mediado plazo y bueno, se ha cumplido, pero como te digo, la intención siempre fue darle identidad a este equipo otra vez, porque por ahí no la tenía, los chicos por ahí estaban a cabizbajo en ese momento y gracias a Dios, bueno, son los mismos y están haciendo las cosas muy bien y ilusionados de lo que viene. ¿Qué hay que cuidar de Baratón? Creo que de los equipos grandes, es el equipo que más intensidad tiene a la hora de jugar fútbol, no te dejan jugar y bueno, creo que como te repito, es donde saben que han jugado partidos muy intensos para poder estar hoy día acá y creo que es el cansancio que hoy día tienen, para eso pusieron el partido para el día jueves. ¿Quién es favorito en esta llave? Los números hablan que podrían que seamos nosotros, pero no dejan de ser que Maratón es un equipo grande y ya está en la fiesta, entonces así que no hay que percatar que va a ser un partido muy bonito, el favorito siempre va a ser quien pase. Y bueno, primero Dios seamos nosotros, que somos los que en sí hicieron mejores números y estamos confiando que la motivación que tenemos ya extra pueda ayudarnos más bien en estos partidos. En ese aspecto estamos muy tranquilos en eso, siento que durante el camino nunca nos dieron favoritos, creo que nos dieron como un equipo de solamente salvarse del descenso, por ahí también al principio se hablaban de que Victoria estaba contratando jugadores, de que ya estaban en lo último y creo que hoy día son jugadores de que han venido a sumar de una otra manera, a contagiar a los chicos, porque en sí el mismo once es casi del torneo pasado, solo con dos o tres piezas de experiencia que en sí han venido y los otros que por ahí nos ha tocado esperar, no hemos dedicado a empujar el grupo, en mantener el grupo sano, que eso hasta el sol de hoy es el éxito del equipo.